La recuperación se logró en el parque principal de Aguadás, lugar donde los uniformados adelantan labores de prevención, control, disuasión y solución de antecedentes a personas y vehículos. Es así como se logra la recuperación de un vehículo marca Willys, avaluado en 20 millones de pesos. Al momento de solicitarle antecedentes a través del dispositivo tecnológico y ser consultado en el sistema de información integrada de automotores, arrojó positivo para inmovilización, ya que presentaba una solicitud por el delito de hurto emanada por la Fiscalía Local de Fresno. Según la denuncia, el vehículo había sido hurtado el 18 de julio de 2001. Por este motivo, se procede a realizar las coordinaciones necesarias con la Fiscalía solicitante.